Esas con todo como tipo, tipo plaza, que estamos acostumbrados a este, como ese montaje de feria. Pero también, habían en unas casas, no sé si viste, unas casas, como con una exhibición distinta. Como showroom. Exacto. Que ese showroom te hacía caminar así. Te hacía hablar bla bla bla. Entonces, si se dan cuenta lo interesante que es el diseño del espacio, cómo te hace sentir y cómo te obliga a comportarte distinto. Y fue exactamente lo mismo lo que opiné en ese momento a las personas que estaban ahí. Dije, ¿qué tal si en vez de activar el chip de plaza que tenemos en el sistema, ¿sabes? Y nos comportamos en plaza con el tan temido regateo. Porque es el espacio que nos está activando esa modalidad, ¿sabes? Pero si nosotros lo ponemos en una galería, tú en una galería de arte no vas a decir en cuánto me lo dejas, perdón. Ni a cómo la docena, tú no vas a decir eso. Entonces, nada más, tú no tienes que ni pelear con las personas de, oye, no, es que tú no eres la marca tal. Entonces, olvídate, yo cómo te voy a pagar todo esto. No, 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 déjamelo tanto, mira que es tanto. O sea, te evitas todo ese inconveniente, toda esa sensación incómoda con solo poner las luces direccionadas correspondientes. Nadie va a guardar el almuerzo debajo de las mesas, olvídate, nadie va a poner eso. Otorgamos unos espacios de exhibición, nosotros les brindamos la asesoría para que podamos poner las prendas, ta, 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 ta. O sea, tenemos una persona, no sé, diferentes ayudas, y ahí es cuando uno trabaja en todo este tema de lujo. Yo me dedico a hacer algo así también, ¿no? Como las asesorías, el acompañamiento a estas marcas, de decir, bueno, vamos a cambiar el chip. Se llama Atmosphairix y vamos a trabajar hasta en el jabón del baño. Y así, les digo de, vamos a comprar tal jabón y lo vas a poner ahí con esta planta, con esta luz, con esto, tan, tan, porque vamos a diseñar un espacio que genere este tipo de comportamiento. Porque, ¿qué queremos hacer con eso? Honrar, que se valoren las cosas. Pero si nosotros no lo hacemos, ni siquiera con la exposición que le damos, pues, ¿sabes? Pero si lo ponemos nosotros como en un altar. Y esto, ahorita estoy haciendo una asesoría con Diallo, y es eso, con los licores. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros como honrar este producto en los diferentes lugares donde estamos? En los bares, en lo que sea. Si lo ponemos entre todos ahí en un anaquel, pues, ¿qué va a hacer? Pues, casi que ni lo vamos a ver. Pero si le ponemos una luz y lo ponemos en un espacio tan, donde sea como este altar del ron, yo no sé. ¡Wow! Vamos a apreciarlo de una manera distinta. Entonces, estoy contigo. Sí, total. Estoy de acuerdo porque esos son temas que le activan a uno el piloto automático de plaza. Y, pues, bueno, así no logramos como honrarlo de esa manera. ¿Alguien más que quiera compartir algo? No sé, alguna experiencia que le haya pasado, que haya tocado caminar así, o que, no sé, algo divertido que nos quieran comentar. ¿Cómo se integraría o cómo se combatiría a través de esta nueva manera de ver el lujo? El, vamos a llamarle el greenwashing. Porque puede ser, vaya, una manera de escaparse de las marcas, pero volvemos. No le estamos dando al punto, estamos solamente camuflajeando el verdadero, vamos a decir, el verdadero problema sobre la sostenibilidad de ciertas marcas. Entonces, aquí, ¿cuál sería una manera de, a través del lujo, pegarle justamente o darle menos bolsos? Gracias por la pregunta, está fabulosa. A esta nueva tendencia. Claro que sí. De hecho, ahora están lanzando, si no se mal, es LVMH, su sistema de blockchain para hacerle seguimiento a esto. Y tú ves ahora los bolsos con chips y, bueno, en fin, toda su información de esto. Como esa trazabilidad, que es lo que estás mencionando, de los productos. Eso lo comienzan a implementar diferentes empresas. Pero cuando nosotros hablamos de, digamos, estas son esas grandes empresas, esas grandes marcas, ¿sí? Que, igual, a mí lo que no me suena tanto es que son ellos mismos con su mismo sistema. ¿Sabes? Ahí entonces digo, ay, a ver, blanco es gallina, lo cual. Como que no me cuadra. Pero, digamos, hay que aplaudir ese tipo de cosas. Es algo, es una iniciativa. Lo otro es, en un nuevo lujo, tú te estás saltando muchas cosas de ahí. Como mucha información que no conoces, te la estás saltando porque tú le estás comprando directamente al diseñador. Directamente a él. Directamente a la comunidad. Tú estás teniendo un vínculo mucho más corto. No tienes que pagarle a la modelo, el de las luces, el de la cámara. No tienes que hacer todo eso, tú ya llegaste a la fuente. Entonces, en ese caso, el greenwashing, tú sabes de dónde viene. Cuando trabajaba en hotelería, mi lugar favorito era visitar a la señora de compras. Tomarme un café con ella. Porque las historias de ella eran increíbles. Entonces, me decían, no, si viste esta esponjilla que ponemos en la suite, bla, bla, bla. Y yo, sí, la veo que es como artesana. No me lo vas a creer. Pero es esta señora que vive aquí en el pueblo tal. Y ellos lo que hacen es, aprendieron a tejer de cierta manera para sacar esas esponjillas. Esto no es como, esto no es chino. Esto es que ellos lo tejen con unas fibras naturales. Yo, ¿en serio? O sea, sí. Y eso no es la mejor parte. La mejor parte es que ella, en su casa, montó un taller y comenzó a traer a otros chicos, como jóvenes que podían estar en la calle y metiéndose en pandillas o en otras cosas. Más bien vengan, les enseño esto. Y ustedes comienzan a ganar su dinero y a aportar a la casa y ese tipo de cosas. Y ella terminó, ella tenía dos hijos y terminó adoptando siete, me dijo ella. Y me dice, ¿y adivina qué? No es Angelina Jolie. Es una señora, como cualquier señora, que ella está aportándole a la sociedad. Desde algo tan pequeñito, enseñándoles a tejer estas esponjillas divinas. Entonces ellos les decían, ¿y qué tal? Mira, más bien tengo este proveedor, ¿por qué no los ponemos en esta cajita? ¿Y las vendes en esta cajita? Y yo decía, ¿y los huéspedes no saben esto? No. No, o sea, alguien tiene que contar esta historia. Hagamos, mira, voy a hacer unas tarjetitas y las ponemos en la cajita y que alguien sepa sobre Doña Flor. O sea, tiene que saber esto. ¿Y qué más pasó? No, imagínate que estas pantuflas que hacemos. Entonces están bordadas, no sé qué tal, y comienza a contar un cuento. Y entonces esta familia, el niño siempre quería conocer el mar. Y entonces nosotros los trajimos acá que conocieran el mar. No puede ser. Y entonces, o sea, una cantidad de cosas hasta el punto que dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una, de esa época, una alfombra verde? Y los traemos a todos ellos y hacemos como una exposición de sus productos, pero como dándole un reconocimiento en lo que están haciendo ellos. Entonces imagínate que las de las esponjillas, entonces, comenzaron a tejer otro tipo de cosas, con unos collares divinos, como con conchitas, con cosas así. Se veía hermoso y entonces eran los siete hijos haciendo la pasarela en el hotel con todo este tipo de cosas que hacían. Yo decía, son esas pequeñas cosas que hacen la diferencia. A veces pensamos que es algo como un movimiento macro que viene, el Dios va a hacer cambiar, es como un superhéroe, como se acuerdan del Capitán Planeta, va a aparecer acá. Pero todos somos el Capitán Planeta, o sea, todos podemos hacer este tipo de cosas. Y ahí te saltaste todo el greenwashing. Lo que tú ya sabes, pero es contar la historia. Por eso les digo, el realismo mágico comercial es importante. ¿Qué es el realismo mágico comercial? El storytelling, my friend. El storytelling. Pero es de nosotros, o sea, nos tenemos que inventarnos técnicas. No, es como, contemos la historia y ya está. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? ¿Te pregunto? No, felicitarte por esta trayectoria. Me parece que es muy relevante y más por el sector que puedes influir de toma de decisiones importante. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, ustedes por escucharme, porque el lujo más grande por encima de las cosas es el tiempo. Entonces, gracias por su tiempo, de verdad. Aplausos. 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 Aplausos.